En reunión de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, se aprobaron dictámenes que ayudarán al fortalecimiento de áreas verdes y protección animal, informó el presidente de esta comisión, el diputado Cándido Ochoa Rojas. Entre los dictámenes aprobados se analizó y votó a favor de las iniciativas para modificar la Ley de Cambio Climático para el Estado de San Luis Potosí, que fomentan la construcción de azoteas verdes. Se buscarán acciones y convenios con instituciones académicas y científicas para la elaboración de alineamientos que ayuden a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. El legislador del Verde Ecologista mencionó que se deben generar acciones de recuperación del espacio verde perdido a través de la optimización de los recursos a nuestro alcance. Durante la reunión virtual de la Comisión de Ecología se aprobaron modificaciones a la Ley Estatal de Protección a los Animales para establecer protectores de animales comunitarios, ya que existe una gran cantidad de felinos y caninos en situación de calle, producto del abandono de sus dueños. Por lo que la modificación a la Ley Estatal de Protección a los Animales considera que se entiende por animal comunitario todo aquel que se encuentre libre en áreas públicas, pero que es protegido por alguna persona o grupo de personas que por lo general habitan en el área donde se encuentra. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.